Según terribles datos, uno de cada cuatro estudiantes entre la secundaria y el bachillerato en México han ingerido drogas ilegales tales como marihuana, cocaína, crack y diferentes alucinógenos. Es un dato tristísimo que en nuestro país las drogas estén más al alcance de un joven que un abrazo y que las adicciones formen parte de su día a día. Ser joven no es fácil, todos lo sabemos. Te sometes a cambios en todos los sentidos posibles, físicos, psicológicos, éticos, morales, culturales. Entonces, ¿quién es el culpable de que un joven caiga en las drogas? ¿Sus padres? ¿La escuela? ¿La facilidad con la que la consiguen? ¿La maldita depresión que se los come de adentro hacia afuera? Pues la respuesta no es ninguna de las anteriores. El único responsable de caer o no caer en las drogas es quien las consume. Quien se siente tan pequeño que necesita sintéticos para alivianarse. Quien ha perdido noción del tiempo y del amor. Quien ciertamente, aunque respire, ha dejado de vivir. La drogadicción no solo afecta a la persona que la consume, sino también a todo su entorno, a su familia, a sus padres, a sus hermanos, a sus tíos, a todos los que quieren apoyarlo. También a ellos afecta la drogadicción. Sabemos, tiene consecuencias mortales, además de que esas drogas alteran el funcionamiento del organismo, pero algunas son más dañinas que otras. Los síntomas que puede presentar un adicto son los siguientes. Trastornos psicológicos, deterioro de la voluntad, bajo rendimiento en la escuela, depresión, intentos suicidas, etc. Cada vez es más común escuchar qué tal o cuál murió de una sobredosis. Lo más triste es que pareciese que ya nos acostumbramos a esto. Es un problema que ahoga a las familias de los jóvenes, que merma su futuro y que los dejan a la deriva. Las drogas no son un juego. Si te drogas no eres mejor o no eres peor que nadie. Tienes tú una enfermedad. La drogadicción es un mal terrible y lo peor de todo es que se da por elección. Se da por la debilidad de tu voluntad. Di que no a las drogas y di que sí a la vida. Es muy difícil mantener estas dos unidas. Que es muy corta la vida como para malbaratarla en tonterías como estas. En lugar de meterle sustancias a tu cuerpo que solo te dañen, busca la felicidad en otras partes, en tu familia, en el amor, en el deporte, en donde tú quieras. No te destruyas, que para eso no viniste al mundo. Tú estás aquí para ser feliz y lo único que necesitas es amor. Nada más. Quiérete, no te drogues. Aplausos.